¡Puerta, puerta! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Hola! 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 ¡Al río Morel! ¡Hola, amigos! ¡Al río Morel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! ¡Al río Morel! ¡Al río Morel! ¡A su silencio! ¡Uh! ¡La mamía por compuesto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuenta para mí! ¡Cuenta para mí! ¡Hola! 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 ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Alección de la italiana! ¡Tómenle la foto! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Sale un bonito! ¡Inpreso! ¡Aquí está arriba! ¡Alma lloro! ¡Alma lloro! ¡Arriba! ¡Bonita! ¡Esto se merece el calzo! ¡Esto se merece el calzo! ¡Sí, arriba! ¡Volta! 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 ¡Alma lloro! ¡Inpreso del calzo! 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 ¡Inpreso del ¡Suscríbete al canal!